En pleno centro de la ciudad de Albacete se encuentra la Casa del Hortelano. El edificio de estilo ecléctico fue construido en 1912 por encargo de Joaquín Hortelano, de ahí su nombre. Hoy sus muros guardan una colección de más de 3.500 piezas cuchilleras. El museo comienza con alrededor de unas 700 piezas, pero gracias a las donaciones y sesiones de gente, sobre todo de Albacete, pues el museo ha ido creciendo día a día. Se cree que los albaceteños heredaron el arte de confeccionar armas cortas y adornar cuchillos de los musulmanes. Las primeras cofradías de espaderos y cuchilleros aparecen en el siglo XV, cuando la ciudad se convierte en un núcleo importante de población. En el siglo XVII podemos destacar las misericordias, que son aquellas primeras, y a su lado tenemos las almaradas. En las almaradas, por ejemplo, en esta es muy importante porque leemos en Albacete, me hizo olea y el año de 1795. Eran armas, se ve que es una hoja muy afila y de punta aguda, tiene un botón que evitaba que se colara en la bota, en la faja o en el arzón del caballo, y lo llevaban normalmente oculto. Ya a finales del siglo XVII se generaliza el uso de la tijera de escritorio. El papel no se vendía en tamaños estandarizados, como ocurre ahora, por lo que los escribanos cortaban el trozo que necesitaban para redactar los documentos. En ellas aparece el nombre del artesano. También era habitual utilizar otro tipo de tijeras, para cortar huevos, para servir azucarillos de costura, y las más curiosas, las espabiladeras. Estas tijeras se utilizaban para cortar la mecha pabilo o pabilo de la vela. Se cortaba, en la parte quemada quedaba dentro de una cajita, con la puntita se volvía a levantar la mecha y prendía mejor. De ahí el término despabilar. También crece en esta época el uso de la navaja. Este museo arrancó en su inauguración con una colección de 500 piezas que fueron elaboradas entre los siglos XVII y XIX. Se trata de una colección que un particular vendió con la condición de que nunca fueran separadas. La más destacada es una dinamómetro. El mango tiene un dispositivo, un dinamómetro, que servía para pesar pequeños objetos. Se piensa que era para pesar los pigmentos que luego se mezclaban para formar los colores. Se elaboraban navajas de gran tamaño porque en aquella época solo los nobles podían portar espada. Y el pueblo llano con su picaresca llevaba navajas tamaño espada, que ocultaba detrás de la capa o en la faja o escondidas, pero que al abrirlas eran realmente una espada. En la actualidad la Asociación de Empresarios de Cuchillería y Afines convoca cada año un concurso donde las piezas premiadas son donadas a este museo, que recibe unas 25.000 visitas al año. Y es que gracias a estos maestros artesanos, hablar de Albacete es hablar de navajas.